Cuando faltan pocos días para que se termine el plazo, todos corren para alcanzar el mínimo de afiliados, 500, antes del 14 de abril en cada región. Si esto no se logra, ni tampoco tener tres regiones contiguas u ocho saltadas con esta cifra, los partidos corren un claro riesgo de ser disueltos. Con resultados negativos, no se podría optar al financiamiento gubernamental ni presentar candidatos. En nuestra región, la cosa para los partidos tradicionales de derecha parece complicada. La verdad es que de la totalidad de las personas que nosotros hemos reinscrito como partido, como Renovación Nacional, más del 80% son gente nueva. Donde hemos tenido la complejidad ha sido precisamente en quienes ya eran militantes del partido. Yo diría que no llegamos ni siquiera a un 20% de la totalidad que comprenden a los antiguos militantes. ¿Por qué creen que pasa eso? Hay varios factores. Uno de ellos era porque el padrón electoral que teníamos nosotros, hablando como Renovación Nacional, era un padrón que era muy avejentado. Personas muy mayores, no se ha actualizado el registro electoral. Lo que pasa es que la gente está como desencantada con la política ya. Por eso es que cuesta un poco. Mucha gente no entiende, no sabe, no se orienta. Por eso. ¿Muchos le dicen que no? Sí. Muchos dicen no, dicen otras palabras, no serías, pero así es. Para el público, la lejanía con los partidos políticos no es algo nuevo, sino una consecuencia de los últimos acontecimientos que han sacudido a la política nacional. Francamente, ahora no, porque la política ya no está como antes, que antes peleaban por los derechos de las personas, pero ahora ya no. Ahora ya la política se ha puesto, pero muy corrupta. Yo, por ejemplo, yo voto. Y me da rabia, por ejemplo, votar por alguien que no pelea por mis derechos. No, porque yo no soy sinvergüenza, no me inscribo en los partidos políticos. ¿No le gusta la política? No, puro sinvergüenza, que vive en la costilla de uno. ¿Le interesa el tema de inscribirse o reficharse en un partido político? No, ninguno. ¿Por qué no? Porque yo trabajo, no vivo de los partidos políticos. La mala fama que se han hecho nuestros políticos pasa por varias situaciones que han provocado este rechazo. Malas experiencias de los políticos, no de la política. Porque hay que saber diferenciar lo que es la política y lo que son los políticos. Los políticos son los que han ensuciado la política. En nuestro país, la cifra de personas que va a votar es alrededor de un 20%, lo que demuestra que con el correr del tiempo, el desencanto ha ido ganando espacio. Y hoy por hoy, lo vemos claramente en las preocupantes cifras del refichaje y la inscripción. ¡Gracias! ¡Gracias!